Bloque de medicina y vamos a hablar sobre cardiología y lo hacemos con el doctor Pablo Rodenas, excelente profesional. Y en este caso vamos a hablar de cómo a través de esta nueva medicación para la obesidad se ha descubierto las ventajas que tienen para algunas patologías cardiológicas. Así que, bueno, qué bueno este avance de la ciencia, de la medicación, de las posibilidades de extender la longevidad, problemas que antes por ahí no tenían solución o no era una solución inmediata. Hoy a través de nuevas medicaciones y de nueva investigación podemos lograr tenerlo. Y en este caso, como les decía, medicación para la obesidad, que nos trae muchas y buenas posibilidades en problemas cardiovasculares. Esto nos cuenta el doctor Pablo Rodenas, cardiólogo. Es un gusto estar otra vez con ustedes y hoy vamos a abordar el tema que está muy en boga, como puede ser el hecho de considerar que la obesidad es una epidemia mundial que no solo afecta en lo estético, sino en la salud. Siendo, para la parte cardiovascular, uno de los efectos de riesgo más importantes. Eventualmente, como siempre ocurre en la ciencia y en la medicina, no todas las cosas aparecen porque uno las busca, sino que uno tiene que estar atento con las antenas porque buscando un árbol yo encuentro la mejor flor. Justamente pasó con esto que la FDA, que es la Federación de Drogas Americanas, que cuidan y controlan la seguridad de los medicamentos, le solicitaba a la industria farmacéutica que la medicación para la diabetes no afecte negativamente al corazón. Fue así que habían visto que había remedios que bajaban el azúcar, pero perjudicaban a la parte cardíaca. Estaban sacando a la venta próximamente y haciendo las últimas pruebas de unos medicamentos que se llaman SGLT2, que lo que hacen es que el riñón elimine azúcar para que no se acumule en sangre, le baja el umbral y eso hace que cuando sube el azúcar rápidamente aparezca azúcar en orina y se elimine. Esto que parecía tan mecánico, tan simple, en el seguimiento de los pacientes se vio que no solo no hacía mal al corazón, sino que al contrario, mostraba unos beneficios tan grandes que hasta los pacientes con insuficiencia cardíaca se internaban menos por descompensación cardíaca, les aumentaba la sobrevida y ese beneficio llegó a llamar la atención de tal manera que se empezó a ampliar la indicación y hoy por hoy vemos que este remedio no solo hace bien al paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca, sino que también hace bien hasta la gente que no tiene diabetes pero tiene problemas cardíacos. Así que las asociaciones científicas internacionales lo han puesto ya como indicación de primera o segunda línea en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto como una obligación que el cardiólogo lo considere como tratamiento obligatorio en estos pacientes porque el beneficio redunda en calidad de vida para el paciente cardíaco, redunda en menor internación y mejora la tasa de sobrevida en estos pacientes. Entonces, ergo, un remedio que había sido investigado para la diabetes terminó resultando ser una herramienta hoy por hoy imprescindible a considerar dentro del armamento terapéutico que el cardiólogo tiene para el paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando se lo indica el cardiólogo, no es solo porque lo considera diabético, sino que a veces, independientemente de la diabetes, este remedio sirve para las enfermedades de insuficiencia cardíaca cardiovascular. Esto amplía nuestro arsenal de mejorar aún más la calidad de tu vida, de tu papá, de tu amigo que tiene problemas cardíacos. Así es una buena noticia que hay que tener en cuenta de aquí en más. Como siempre y como en cada programa, traemos novedades, traemos vanguardia y esto es, por supuesto, gracias a la capacitación de destacados columnistas como en este caso el doctor Pablo Rodenas, que es mi cardiólogo, y le mando un beso grande. Y a todo el equipo del HPR de Rosario. Hacemos un corte, en el próximo bloque ya la tenemos a Mariela Cujarchi, que está ahí esperando y que va a hablar sobre glúteos. Nada más y nada menos.